Estás entrando en Ahora es tu tiempo, un programa donde se da lo físico y lo emocional, lo breve y lo infinito, el tiempo y el espacio, una aventura radiofónica de mujeres despiertas, una producción escrita y dirigida por Ana Villegas, Rosa Maestro y Mercedes Alonso. Estamos entrando en la sección de entrevistas donde las palabras habitan y el tema que vamos a tratar es el crecimiento personal. Hoy tenemos a una invitada muy especial, a Marta Jiménez Barco. Bienvenida, Marta. Hola, ¿qué tal, Rosa? Un placer estar aquí con vosotras. Marta es licenciada en Biología en la Universidad Complutense de Madrid y trabajaba en un instituto como profesora, pero desde hace cuatro años decidió dar un cambio en su vida e hizo caso con lo que estaba sintiendo su corazón y emprendió un nuevo proyecto en su vida, creando Respirando Azul Clarito. Cito tus palabras. Cuando nos conectamos con nuestro propósito de vida, la magia surge. Esta magia no es otra cosa que la expresión de todo lo que somos y nace de la confianza. Marta, ¿cómo surgió este cambio en tu vida? Bueno, Rosa, pues como dices muy bien, ocurrió hace cuatro años. La verdad es que fue inesperado porque ese mismo verano, antes de decidir dar el cambio que fue en septiembre, estuve en un retiro de yoga en los Pirineos y nos íbamos presentando y yo decía lo feliz que estaba como profesora de biología, de geología, física y química y tal. Y fue llegar en septiembre al colegio a pesar de los ocho años que llevaba ya ahí y que había sido súper feliz y de repente sentir que no, que no, que necesitaba un cambio. Y entonces, por aquel entonces estaba haciendo la formación, paralelamente la formación de Kundalini Yoga y estaba haciendo una cuarentena que se llama, que es 40 días haciendo una meditación o una serie de yoga y tal. Y ahí por el día 15, haciendo una meditación que sirve para conectarse con la intuición, pues me conecté. Me conecté con lo que realmente, como decías antes, estaba sintiendo desde el corazón y decidí, a pesar del miedo y de todo lo que suponía, ¿no?, tener un puesto fijo, indefinido, además los únicos ingresos, que yo en ese momento era madre monoparental, los únicos ingresos que entraba en casa, decidí escuchar el corazón. Entonces, entré así como en un estado de coherencia, ¿no?, aunando un poco la mente, el corazón, la acción, la palabra, y anuncié que dejaba el colegio y, bueno, fue un poco caótico al principio, más que caótico, triste, ¿no?, también porque, pues, me sentía muy valorada en el colegio, etcétera, etcétera. Claro, dejas una parte de tu vida ahí. Sí, 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 y el proyecto del colegio precioso, además, pero bueno, es que no podía hacer otra cosa. O sea, tenía clarísimo que tenía que emprender un nuevo camino y aquí estamos. Era lo que tocaba. Sí, sí, sí. Y, claro, hiciste un proyecto muy bonito, Respirando Azul Clarito. Háblanos un poquito de ese proyecto. Pues, bueno, al principio no tenía así muy claro, ¿no? Yo sabía que quería hacer cosas relacionadas con el crecimiento personal, el mundo del yoga, las terapias naturales, y luego, pues, fueron surgiendo cosas, ¿no? Yo paso consulta, ahora físicamente menos, casi que nos hemos pasado más a la distancia, y surgió, yo creo, personalmente yo necesitaba un parón, ¿no? Estaba metida en esa dinámica de dar clase a adolescentes, que es muy bonito, pero es agotador también, y no parar de una clase y otra, y la casa, la niña, la nada, y yo creo que surgió realmente porque el cambio lo necesitaba yo primero, ¿no? Entonces, di ese parón, y desde ese parón, pues, empecé a crear, ¿no? Lo que realmente, poquito a poco, se ha convertido hoy, pues, en 100 suscriptores diarios en el canal de YouTube, vamos ya por casi 27.000, y ayer mismo, por poner los extremos, ¿no? De empezar, de no saber y tener una alumna en clase, o ninguno. Ayer me llamó la directora de, que organiza los eventos para, bueno, esto estoy todavía un poco alucinando, Joe Dispensa, Greg Braden y Bruce Lipton para que colaborase con ellos a la hora de difundir, ¿no? Los eventos de estos tres grandísimos, a través también de las redes y tal. Entonces, bueno, un poco abierta a todo lo que va, un poco fluyendo, ¿no? Con esa cosa de ir fluyendo, y hoy estoy aquí con vosotras y encantadísima de poder compartirlo. Sí, bueno, es un poquito el compartir ese parón un poco, conectarnos un poquito con el momento presente, con nuestra energía, con realmente conectarnos con ese momento de creación, ¿no? De decir, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Estoy siguiendo una inercia que me ha impuesto la vida, la sociedad, la educación? ¿O realmente estoy queriendo conectar con algo más profundo que hay en mí? ¿Qué es eso? ¿Y por qué no me conecto, no? ¿O por qué sí? Has encontrado en un camino. Sí, 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 totalmente. Eres instructora en la Asociación Española de Kundalini Yoga. ¿Piensas que el yoga es el camino a la autorrealización? ¿Uno de los caminos? ¿O puede ser? Es uno de los caminos. Bueno, yo creo que la autorrealización realmente tiene que ver un poquito con esto que hemos comentado, ¿no? El hacer una escucha interna, personal, y decir, ¿con qué vibro? ¿Qué quiero? ¿Qué me pide el corazón? Y cada uno vamos a encontrar un camino, ¿no? Hay muchas posibilidades. Puede ser a través de la música, puede ser a través de compartir, puede ser creando un programa de radio maravilloso y compartiendo desde el corazón todo lo que sientes. Entonces, el yoga nos ayuda a conectarnos con nosotros a nivel físico, pero a través de la respiración también con nuestras emociones y nos ayuda a hacer esa conexión, ¿no? Es, digamos, una herramienta y un camino, por supuesto, de autorrealización también y que puede durar toda la vida, si se elige, claro. ¿Cuál es la esencia del yoga kundalini? Pues se dice que el kundalini es el yoga de la conciencia. Bueno, yo siempre lo digo cuando viene algún alumno o alumna nueva clase, todos los yogas son maravillosos. Todos, absolutamente todos. Yoga lo que significa es unión, unión entre nuestra conciencia individual, de individuos que somos, y la conciencia universal, ¿no? ¿De dónde estamos? Es que, claro, a veces no nos damos cuenta de que estamos aquí en este planetita volando por el universo infinito rodeado de materia y de energía, ¿no? Seguimos en nuestra burbujita. Entonces, el yoga significa unión. En concreto, el kundalini yoga se dice que es el yoga de la conciencia porque muy rápidamente te hace darte cuenta de estas cosas, ¿no? Sobre todo nos conecta mucho con el potencial creativo que tenemos. Eso es una de las características más importantes del kundalini. Cambiando de tema, pasas también, como nos has dicho, consulta individual utilizando técnicas naturales y gestión emocional. ¿Cuál es tu herramienta principal? Pues empecé, la verdad es que he visto una evolución también en las consultas. Empecé utilizando kinesiología integral, que es una técnica que sirve para observar, a través de contracciones y relajaciones musculares, qué necesidades tenemos, ¿no? Tanto a nivel nutricional como emocional, energético, sutil. Y combino también bastante programación neurolingüística, técnicas de programación neurolingüística. Y al final, lo que últimamente estoy haciendo y que me encuentro bastante cómoda, por supuesto, utilizando todavía estas herramientas, pero es un poco acompañando a la persona que acude a que haga esa conexión con lo que realmente es su esencia, ¿no? Con lo que le gustaría. Y ahí el amor, fíjate, tiene mucho que hacer. Esa conexión con el amor que tenemos cada uno y el amor con los demás. Es decir, ha pasado de ser una consulta un poquito más técnica de herramientas tal, a ser algo que fluye más de acuerdo con la persona que viene a consulta y realmente con las necesidades que a veces están ahí como un poquito enmascaradas, pero que terminan apareciendo, ¿no? Yo siento que acompaño más ahora que al principio, a pesar de que utilizo menos herramientas, ¿no? También realizas formaciones y charlas cuyo objetivo principal es el de conectarnos con todo nuestro potencial para conseguir lo que nos propongamos. Háblanos de los ejercicios de visualización para poder conseguir nuestros objetivos, que creo que los haces. Bueno, en realidad estos ejercicios son milenarios, ¿no? Vienen, aunque ahora mismo los utilizan muchísimo, pues estos autores que te comentaba antes, entre otros, Joe Dispenza, Greg y Bruce, en realidad es saber, sirve si sabemos un poquito, yo claro, tengo esa parte de formación de biología y me interesa mucho saber cómo funciona nuestro cerebro y tal, pero sin ahondar tanto en la parte técnica más fisiológica, en realidad el resumen sería que tenemos el potencial de crear la vida que queremos tener. Todos, absolutamente todos tenemos ese potencial. Nuestro cerebro, repetimos para que nos hagamos una idea, unos 60.000 pensamientos diarios y son todos prácticamente el 90% y mucho por ciento son iguales, vamos en piloto automático. Sí, repetitivos. Sí, 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 sí. Entonces, cuando somos capaces de parar, y esto, la meditación la verdad es que es clave en esto, cuando somos capaces de parar y conectarnos con el momento presente, somos capaces de conectarnos con esas infinitas posibilidades que hay. Y cuando nos conectamos con lo que realmente queremos, podemos hacer un ejercicio que es el realmente mandar al cerebro el mensaje de que ya existe esa realidad que está ahí. Es decir, aunque todavía no lo podamos ver, no lo podamos sentir, no lo podamos, pero si tú le mandas a tu cerebro el mensaje de que ya existe, y sobre todo empiezas a agradecer que ya existe, se pone en funcionamiento toda una fisiología hormonal, conexiones neuronales y tal, que preparan a tu cuerpo, a tu subconsciente para creer efectivamente que es así, y entonces empiezas a proyectar esa realidad. Entonces, bueno, así contado, parece un poco abstracto, tal vez. No, pero se utiliza mucho en los deportistas. Efectivamente. De élite, los entrenadores lo utilizan mucho, para que tengan esa proyección de ganar. Exactamente, el visualizar, ¿no? Visualizar esa... Veía hace poquito, bueno, pongo un trocito de un vídeo de una charla de un nadador, que ahora mismo no recuerdo su nombre, que efectivamente se visualizaba, ¿no? Ganando esa competición y lo visualizó miles de veces, ¿no? Esa es una manera. Con las meditaciones, por ejemplo, yo comparto bastantes meditaciones guiadas, que yo creo que es mi mayor aporte ahora a nivel social, la verdad. Muchas gracias. Un placer, un placer. Pues se realiza una guía, ¿no? Porque muchas veces, no sabemos, son casi todo meditaciones guiadas y se ayuda en ese proceso de poder visualizar, de poder conectarte a través de emociones elevadas, ¿no? Esto de conectarte con el agradecimiento, con el amor, con la compasión, con la comprensión, realmente a nivel biológico nos prepara para realmente segregar esas hormonas asociadas a esas emociones elevadas. Empezamos a pensar acorde a esas emociones elevadas y, por lo tanto, actuar y al final, pues como te decía, crear nuestra realidad acorde a eso que queríamos, ¿no? También organizas retiros en la naturaleza. ¿En qué consisten? Bueno, pues son retiros. Esto lo voy a relacionar un poquito con la sección que ha comentado Mercedes antes de la educación, porque creo que tanto a nivel de adultos como también infantil nos falta bastante, por lo menos yo lo siento así a nivel personal, nos falta bastante el contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, estos retiros que realizo en Gredos y este año he empezado a compartirlos también en Galicia, pues lo que hacemos es disfrutar con todos los sentidos de los amaneceres, del agua, de los ríos, nos bañamos en pozas, nos conectamos a través de técnicas de respiración y, bueno, con meditaciones, con nuestro propio interior, y tienen una cosa muy bonita también, es que la parte de convivencia, que compartimos, se forman grupos siempre maravillosos y se comparten muchas cositas, muchas cositas y se genera una energía muy bonita. Entonces, es un poco el, diría antiguamente el desconectar, pero no, se trata de conectar, de conectar con uno mismo, con la naturaleza, con la energía del grupo. Tan necesario, sí, sí, sí. Marta es autora del libro Tan solo respira, cuyo tema principal es la importancia que tiene la respiración en nuestro estado de bienestar. La naturaleza es tan sabia que nos ha otorgado un regalo de gran valor a través de la respiración. Tú, que la conoces tan bien desde nuestras células, ¿piensas que puede ser útil en estados de ansiedad? Sí, 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 sí. Yo siempre digo que la respiración es como si fuese el lenguaje que comunica nuestra mente con nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos en estados de ansiedad, lo que estamos es sujetos a la incertidumbre que nos ocasiona el futuro, ¿no? El qué nos pasará, qué tendré trabajo o no, me llegará para llegar a fin de mes, qué pasa, bueno, un montón de cosas que nos producen esta incertidumbre. Entonces, la respiración hace eso, nos trae al presente y en el presente, que al final está la clave en eso, en el presente, todas esas emociones asociadas a esa incertidumbre, si realmente haces una conexión con el momento presente a través de la respiración, desaparece. Entonces, sirve para gestionar la ansiedad, pero en general todas nuestras emociones y también para hacer un ejercicio de comprensión, ¿no? De, bueno, somos un saquito de emociones desde que nacemos, venimos ya preparados con una batería emocional que está ahí localizada en nuestro sistema límbico y la respiración nos ayuda con la gestión de las emociones, primero llevándonos a la calma y a veces también ayudándonos a sacar, ¿eh? Que es necesario el sacar, el canalizar esa energía que tenemos ahí a lo mejor en exceso o bloqueada y es una herramienta muy útil, sí. También has escrito Abrazando al miedo, donde encontramos una guía para descubrir lo que tus miedos quieren mostrarte. ¿Cómo podemos controlar el miedo? Marta. Pues el miedo, fíjate, ahora me estará oyendo a lo mejor cuando comparta el podcast mi pareja y mi familia. Soy muy asustadiza. Ayer estábamos viendo una película de miedo y soy la primera que chillo y tal. Pero bueno, ahí están los sustos y por otro lado el miedo, ¿no? El miedo es una emoción más. Forma parte de todos nosotros, es una emoción natural. De hecho, es imprescindible en muchos casos de supervivencia, ¿no? Si no tuviésemos miedo a cruzar la calle, por ejemplo, pues a lo mejor nos podría atropellar un coche. Cuando, lo que ocurre es que cuando este miedo forma parte de nosotros de una manera inconsciente, como si tuviésemos el tigre que está ahí detrás persiguiéndonos, y ese tigre a veces es pues una jefa o un jefe, una situación. Entonces, el miedo hay que observarlo, hay que aceptarlo, hay que abrazarlo en el sentido de decir, bueno, investiga un poquito de dónde viene, a qué partes de tu cuerpo afecta, y bueno, es un poco entrar en contacto con el miedo desde la aceptación y sobre todo desde el amor. Cuando empiezas a cultivar, muchas veces creemos que lo opuesto al miedo es, ¿qué es lo opuesto al miedo? Claro, ¿qué es lo que se cree? Porque yo ya tengo grabado lo que no sé qué diríais, ¿qué es lo opuesto al miedo? Sí, la seguridad o el amor. Claro, claro, Mercedes que está ahí muy conectada. Efectivamente, lo opuesto al miedo es el amor, ¿no? En realidad, aunque creamos que es la valentía, uno puede ser valiente aunque tenga miedo, es decir, de hecho, pues voy al ejemplo, así por poner un ejemplo práctico, cuando dejé el colegio, yo tenía miedo, 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 lo que pasa es que el miedo nos puede paralizar, entonces impide que actuemos o a pesar del miedo, y esto es lo que yo siempre recomiendo, a pesar del miedo, que el miedo va a estar ahí, actúa, ¿no? Entonces, cuando actuamos a pesar del miedo, pues nos vamos familiarizando con nuestras actuaciones y que el miedo está ahí, forma parte de nuestra vida, y lo único que tenemos que intentar, o yo aconsejo, y es que no nos bloquee, ¿no? Ir conociéndolo, ir abrazándolo, y como decíamos, si empiezas a cultivar el amor en ti, no va a haber hueco para el miedo bloqueante, ¿no? O destructivo, como podríamos decir. Así que la clave está en conectarnos con nuestra verdadera esencia y dar paso al amor, que es la energía más potente que hay en realidad. Y ya para terminar, me gustaría que nos regalaras algún consejo o técnica que podamos añadir a nuestra rutina diaria de forma sencilla y práctica. Muy bien. Bueno, pues yo creo que lo vamos a hacer práctico ahora, tal cual, las 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas que estamos aquí. Y simplemente va a ser una cosa tan sencilla que nos vamos a dar cuenta de que realmente el regalo lo tenemos ahí y que lo podemos hacer en cualquier momento. Entonces os voy a pedir que os pongáis con la columna lo más recta posible, que os separéis de la silla, que cerréis los ojos por un momento, y que simplemente, para empezar, observéis vuestra respiración sin intentar controlarla, simplemente permitiendo que se exprese como se tenga que expresar y que observes el flujo del aire rozando tus fosas nasales y acompañes a este flujo de aire hasta el final de la inhalación y de la exhalación y que permitas con cada inhalación que todo tu ser se llene de vida absorbiendo esta energía del ambiente, el prana que nos rodea y con cada exhalación notes como vas entrando en un estado de mayor relajación, observando tu cuerpo, las sensaciones que van apareciendo y descubriendo y descubriendo como este regalo que es el parar y hacernos conscientes de nuestra propia respiración es algo que tenemos al alcance en cualquier momento y que simplemente tenemos que parar y observarnos, escucharnos. Muy bien, y puedes ir abriendo los ojos y tal vez compartir qué tal te encuentras en estos momentos. Sí, a veces ocurre, fijaros que hemos estado unos segundos solo, a veces ocurre, yo lo comparto esto también con un grupito de adolescentes que sigo ahí en conexión haciendo Hemoyoga y a veces me dicen, uy, profe, es que veo distinto, es como si viese distinto ahora, no sé, como si me hubiese puesto unas gafas y veo como más profundamente, ¿no? Y es que funcionamos así, o sea, realmente no es nada mágico, es nuestra propia fisiología y el conectarnos con nuestra respiración nos lleva a esos estados rápidamente, ¿no?, de conectarte con el presente y parar. Hemos estado encantadas de esta meditación que nos has hecho y me gustaría que les dijeras a nuestros oyentes dónde te pueden encontrar. Bueno, pues en varios sitios, en realidad, así rápidamente, la página web es donde está englobada un poco toda la información, que es www.respirandoazulclarito.es. Luego, donde más información y más recursos pueden encontrar es en el canal de YouTube, que es también Respirando Azul Clarito, pones en YouTube Respirando Azul Clarito y aparezco ahí, aparece una foto mía y ahí sobre todo recomiendo las meditaciones guiadas, que, bueno, recibo, iba a decir millones, ¿no?, pero decenas de mensajes diarios de agradecimiento. Lo comparto porque realmente está siendo muy útil. En Instagram, respirandoazulclarito-marta y luego cualquier correo electrónico de estos dos, o Info o Marta, cualquiera de estos dos inicios, arroba respirandoazulclarito.es, e incluso muchas personas, porque tengo el teléfono público, me mandan también mensajes a través de WhatsApp, es 34 delante y luego 638-234-123. Estoy encantada de atender a cualquier persona que se quiera poner en contacto. Eso es un placer poder acceder tan directamente, ¿verdad? Yo creo que sí y, bueno, de momento puedo, entonces, más o menos rápido, quiero decir, según... Entonces, para mí sí es un placer el poder compartirlo, la verdad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima vez, que te esperemos que vengas aquí a compartir más cosas que estés haciendo o si quieres compartir alguna cosa que estés ahora en la actualidad para que nuestros oyentes la conozcan. Bueno, la verdad es que estoy siempre ahí en movimiento, lo más cercano, lo más cercano, pero me imagino que el podcast tal vez se publique después de que ocurra, porque esto es mañana ya. Voy a compartir un taller de introducción a la alimentación ayurveda, pero bueno, seguiré haciendo. Luego estoy dando clases online también ahora y bastante gente que antes quería, pero no podía acceder, pues se está conectando. Retiros todavía no tenemos fecha, vamos a esperar. Me imagino que en primavera y, bueno, en la página web viene un poco toda la información, en realidad. Muchas gracias, Marta. Gracias a ti, Rosa, y a vosotras. Un placer. El cambio empieza en cada uno y se expande bella y mágicamente allá por donde pasa, contagiando a las personas cercanas hasta convertirse en una ola que todo lo alcanza. ¡Gracias!